En estos momentos, este miércoles siguiente día de la elección, los consejos electorales celebran una sesión a partir de las 8 horas con el fin de hacer los cómputos de las votaciones. Los cómputos consisten en sumar los resultados que se contienen en las actas de escrutinio y cómputo de todas las casillas instaladas en los sitios en caso necesario hacer un recuento de los votos depositados en algunas o todas las casillas cuando sean plenamente justificables según la ley electoral. En este recorrido que hemos hecho el equipo de sistema de noticias, ya fuimos al distrito número 2, ubicado en Claxco, que abarca los municipios de Atlangatepec y Tetla. Aquí los funcionarios del consejo nos señalaron que por acuerdo al inicio de la sesión no iba a ser permitido el acceso a los medios de comunicación y a personas externas. De manera externa sabemos de información que inició la sesión a las 9 de la mañana y pues al acabar estaban en este proceso de conteo y escrutinio de los cómputos. Ya en Apisaco fuimos al distrito de Apisaco, que es el 4, aquí fue permitido el acceso a este cómputo y a partir de las 8 horas con 30 minutos inició la sesión de este consejo que previamente se prevé una larga y extenuosa jornada de este proceso. Luisa Margarita Lerma Salamán, presidenta del consejo judicial número 4, con sede en Apisaco, explicó los detalles de los paquetes electorales que estaban siendo sacados para ver las actas que se encontraban dentro para realizar el conteo ante los representantes de los partidos políticos. A pesar de que había gente al exterior de este consejo número 4, se encontraba al momento tranquilo este proceso. Y bueno, en estos momentos, como pueden observar, nos encontramos en el distrito número 3, en Xalosto, que abarcan los municipios de Emiliano Zapata, Terrenate, Lázaro Cárdenas, Xaltocan, Sonpantepec, Tocatlán, San José Teacalco y Coajumulco. Aquí, hace unos momentos, preguntamos si podemos accesar a la sesión o a lo que se estuviera realizando, y elementos de seguridad, pues nos dijeron, no nos dieron ninguna respuesta, dijimos que nos esperamos, entonces estamos esperando respuestas si podemos accesar o no a este inmueble. Extraordinariamente sabemos que en este momento se encuentra el consejo en un proceso de receso. Esta es la información.